¡Hola a todos! ¡Achadino por aquí! Como siempre al principio de los vídeos informaros que os podéis suscribir a cualquier gato que está en las esquinas, darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre, a la campana de notificaciones si os interesa que se envíen notificaciones cuando suba vídeos nuevos y como ya sabéis siempre en la descripción están todas las redes sociales donde os podéis unir para formar parte de la comunidad. También en las cadenas flotantes, en cualquiera de ellas podéis entrar y en el apartado de explorar poner a Chadino para uniros a la comunidad si no estáis aún. Pues vamos a empezar, como ya sabéis este es el dinos semanal y esta semana es una semana bastante tranquilita. Como ya sabéis en el último dinos semanal expliqué todos los eventos de monedas que hay. Haré una guía este fin de semana sobre ellos pero no tiene mucha diferencia después del evento de ficha locura o el evento de ficha mega no hay ningún talento así especial que nos podamos poner pero para el de ficha de comunidad sí que hay uno si os interesa. Acordaos de guardar las cosas para las semanas que hay moneda especial y coger vuestra oferta mensual del mercado negro. Pues aparte de eso no hay mucho más esta semana, hay la piel de mascota, ya tengo todos los logros de las pilas de mascota por lo que no voy a pillar más. Y entonces también ahora conseguiremos un TTT. Mini TTT, claro. Entonces lo haremos en un momento. Cogeremos dos porque está bastante barato. Claro que voy a casar esto. Y vamos a hacerlo, como ya sabéis, cada semana cogeremos el de feliz mercado mega, en este caso. y luego todos son los 1, 2, 3 de estos booster package y luego hay que ir a por el de eventos de 16, está por aquí. No tiene un nombre muy muy bueno, pero acordaos que siempre nos interesa pillar este porque da muchas, muchas gemas a ver, creo que me lo he pasado el evento semanal y veis como es el de ficha de locura aquí está no sé por qué no salía ahí fácilmente y como siempre, pues si queréis, podéis pillar estos de de pvp and air, ni cosas así de los que interesan banco de unificación rara, nunca está mal y puedo pillar otro de 5, creo sí voy a pillar impulsos diarios y con esto ya estaría está bien porque nos ha hecho una ficha de locura por 16 de valor y pues con esto ya está comenzaríamos para la semana tengo también ahí el de la semana que viene y como ya sabéis este viernes seguramente ya empezaré la rifa para el siguiente héroe de nivel máximo recordad también de coger vuestras ofertas semanales que queráis que no algo, algo, algo son así que con este bizcocho nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.